Hola, muy buenas tardes, otro viernes más, aquí, aquí, en Sentir Cáceres, y además siempre nos abre las puertas el amigo Rafael Tello de par en par, y me da autonomía y libertad para yo traer a gente maravillosa como la que tengo esta tarde, ya sabéis, ya sabéis, hay una alineación de gente que ha pasado por aquí desde el humor, desde el arte, desde escritores, gente con un mundo maravilloso, psicología, etcétera, etcétera. Y hoy traigo a don Manuel Femia, fíjense, presidente del teléfono de la esperanza, la palabra esperanza, qué maravilla, o me queda la esperanza de que un día tú me quieras, si el agua se convierte en nieve cuando el sol la quema, la esperanza, teléfono, donde llamamos por teléfono en los momentos de angustia, y en los momentos que lo estamos pasando más, y el ser humano está bloqueado, llamamos el teléfono de la esperanza, y él es el presidente, sacerdote, sacerdote, presidente, porque lleva más años de sacerdote que de presidente de la esperanza del teléfono, y después un currículo amplio que no podría aquí entrar en esta gran mesa de este profesor, licenciado, estudioso de tantos temas psicológicos, madre mía, bueno, pues vamos a hablar con él, venga, pasar, sentaros con nosotros, venga, venga, arrimaros, acercaros. Don Manuel Femia. Buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. Que me queda corto, yo digo y efectivamente, que tiene usted un currículo muy amplio porque somos amigos desde hace muchos años y lo sé. Lo que pasa es que si virtud es, si virtud es ser humilde, usted tiene una gran virtud. Bueno, si tú lo dices, Franquete, tendré que aceptarlo como un cumplido, pero yo no entiendo que yo sea un hombre humilde así, de verdad, de verdad, de verdad. Soy como el resto de los mortales, ¿sabes? Mis cositas buenas, una de mis cositas malas. Lo que pasa es que creo que no es procedente porque no hay necesidad de andar sacando títulos y legajos, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que tiene usted unos conocimientos tremendo, vale, por supuesto. Hace un ratito hemos estado tomando café, yo le invito al café, él a pagar, las cosas como son. Bueno, y hemos estado tomando café, se le ha acercado un antiguo alumno suyo y han estado charlando y han estado jugando a los recuerdos, ¿no? Sí. El alumno... Y eso me encanta. Que usted le había dado clase de francés. Me encanta porque le había dado clase de francés y de lengua, sí. Sí, sí. En el diocesano ya hace. En el diocesano. En el diocesano, sí. En el diocesano. Yo tengo siempre que preguntar, cuando me encuentro a un antiguo alumno o alumna, tengo que preguntar en dónde le di clase, porque ya me es muy difícil precisar si le di clase en el diocesano, en la Josefina o en Magisterio, me es difícil precisar. Normalmente suelo recordarlo aproximadamente dónde fue. Le damos un poco la estampa, la imagen de la persona, ya me estás diciendo dónde sería, ¿no? Pero dudo mucho y, por tanto, es mejor que a la luz me refresca la memoria. Fíjese, soy humilde, que podía estar en el Vaticano y estar de sacerdote guinoal. O sea, guinoal. Hombre, con esa preparación, ese currículo, vamos, la puerta del Vaticano se abre de pa en pa, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y ahora me estaba ya acordando de Juan Pablo II que le hubiera gustado ser el primero, ¿no? Pero es usted un sacerdote sencillito de un pueblo sencillo, ¿no? Un pueblo muy sencillo y, bueno, pues ahí estoy intentando hacer algo, ¿eh? Ya llevo muchos años, la gente me conoce y creo que, en general, la gente me estima y yo estimo y quiero también a la gente hilojal, porque hay gente buena, ¿eh? Sí, sí, los pueblos. Sí, sencilla, cercano, ¿eh? Y entonces, pues está tan bien en los pueblos. Lo que pasa es que es muy duro y para mí sería muy difícil tener que vivir allí, por supuesto, claro. Va usted y viene, ¿no, don Manuel? Vengo y vengo cuando es necesario, ¿eh? Y, por supuesto, los domingos, días de fiesta y ahora en Semana Santa, toda la semana. Cambia usted el olor de la ciudad por el olor a pueblo, que todavía sigo oliendo a pueblo, ¿no? Sí, todavía, todavía huele a pueblo, aquello todavía huele a pueblo. ¿A qué llamaría hostil? Sí. Y que vive actualmente, cantautora, que decía un pueblo es, un pueblo es, abrir la ventana en la mañana y respirar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años lleva usted como presidente del Teléfono de la Esperanza? Bueno, pues con el título de presidente del Teléfono de la Esperanza desde el 2003, aunque el teléfono se inauguró en el 2006. O sea, empezamos a recibir llamadas en el 2006, pero en el 2003, claro, hubo que buscar casa, amueblarla y, sobre todo, formar a la gente. Porque en el 2006 empezamos porque ya había un equipo de gente bastante numeroso en aquella época. En aquella época éramos cerca de 40 y hubo que formarla y no había nadie para poderla formar. Y yo, bueno, pues, atrevido de mí, cogí unos temarios que el Teléfono de la Esperanza ya, a los que damos charlas en el Teléfono de la Esperanza, no tenemos que molestarnos mucho en preparada porque ya vienen confeccionadas todas y, además, con mucha amplitud. Hechas por un equipo de psicólogos que hay en el teléfono, de tal manera que el tema que se da aquí, exactamente igual se dice en Málaga, se imparte Málaga en Madrid o en Asturias. ¿Por qué? Porque manejamos todos los mismos materiales, ¿eh? Con esas pequeñas variantes que uno se atreve de vez en cuando a innovar o añadir alguna cosa. Pero, en general, en el fondo es siempre lo mismo. Entonces, a mí me suministraron una serie de temas que me dijeron, esto es lo que tienes que explicar. En realidad, yo estudié y, guau, y da también, como ya te comenté antes fuera de Antena, que yo estudié psicología, ¿no? Graduado en psicología clínica y eso me fue muy útil en el teléfono. Me ha sido muy útil para atender a la gente que tiene problemas de carácter psicológico, que son la mayoría de los llamados. Si no digo la mayoría, pero gran parte de ellos tienen problemas psicológicos. Y, en segundo, para impartir estos temas, ¿no? Una buena formación psicológica, bueno, una buena formación entre comillas, ¿no? Porque, al fin y al cabo, dos años, que fue lo que yo estudié de graduado, no ha dado una buena formación psicológica. Pero te da esa, diríamos, esa docta ignorancia como para poderte defender sin meter excesivamente la pata, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, porque si hacemos un bien, hay que hacerlo bien, don Manuel. Claro, por supuesto. Intentando, intentando no meter mucho la pata, que es de lo que se trata. Claro, a mí me dicen mucha gente, Franquete, ¿puedo ir contigo a la cárcel los fines de semana? Le digo, hay que estar un año preparándole, ¿eh? Preparándole, sí. ¿Eh? Porque hay que saber hablar con un preso y aconsejarle. Ya, ya, ya. ¿Qué tiempo, qué curso de largo, corto, para poder empaparse a paraguas cerrado del teléfono de la esperanza? Bueno, pues, hay tres cursos, y cuando hablo de tres cursos, no se trata de tres cursos académicos, ni mucho menos. Nosotros le llamamos cursos porque hay que denominarlos de alguna manera, ¿no? Hay tres cursos que, de acuerdo a la antigua nomenclatura, ahora han cambiado recientemente, eran conocimiento de sí mismo. Porque suponemos que la gente que se sienta para escuchar a otros, lo primero que tiene que es conocerse a sí mismo. Para saber sus limitaciones y su manera de ser y de pensar. Y siempre hay que corregir bastante, ¿no? Y, segundo, es crecimiento personal. Debe haber un esfuerzo por parte del señor que se sienta allá en el teléfono de la esperanza de no quedarse cruzado de brazos ante esas deficiencias y esas limitaciones que lo han encontrado. Te va a ir limando un poco y demás. Más luego, después hay un tercer curso en el que ya se le suministra a la gente, diríamos, las estrategias propias para poderte sentar y saber escuchar en el teléfono. Que, aunque parezca fácil escuchar, no lo es. No lo es. Cuando te informan de una manera profunda sobre el tema, te das cuenta, en efecto, que no es fácil saber escuchar. Que, por otra parte, es una de las quejas más comunes, sobre todo en los matrimonios. Es porque nunca hemos recibido una información, o una formación, diríamos, ¿no? Con respecto a este tema. El aprender a escuchar. Porque la gente cree que escuchar es simplemente oír. Y le dice el marido a la mujer, no, si te estoy escuchando, y al mismo tiempo está haciendo otra historia y tal. De tal manera que, que claro, bueno, pues sí, oír, 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 y le contestas, y si quieres, con cierta corrección a lo que la mujer le está diciendo. Pero escuchar, diríamos, que exige que yo me ponga en la piel del que me está hablando, para que de alguna manera me dé cuenta qué es lo que está pasando realmente por esa mente y por qué dice eso precisamente en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos hacer en el teléfono de la esperanza? Escuchar. Porque, por otra parte, en el teléfono de la esperanza estamos convencidos, y así lo dice la ciencia, que cuando alguien habla, el que habla se está curando, sin que digamos gran cosa. Es ese desahogo de algo que tienes ahí dentro, que bueno, que te está molestando, ¿no? Y entonces el compartir con alguien, con alguien que es prudente, con alguien que no hace preguntas indiscretas, con alguien que termina convenciéndote que en efecto ese hombre te ha escuchado, porque ha mantenido contigo el suficiente diálogo, mínimo por parte del teléfono de la esperanza, pero lo suficiente como para convencerte que en efecto ese hombre te ha escuchado, ¿no? Y bueno, pues nosotros tardamos aproximadamente año y medio en hacer esos tres cursos, año y medio. Que se hacen de vez en cuando los cursos. Sí, procuramos que se hagan con toda la aceleridad posible, pero no es tan fácil. Primero, traer gente, porque hay que decir, y esto sería una petición que haría la población de Cáceres, que estos trabajitos que nos han pagado somos muy perezosos a la hora de acudir, ¿no? Yo estoy convencido que si dijéramos que ese trabajo, el del orientador, el que escucha ya, recibirías mensualmente una módica cantidad, ya habría gente que iría peleando por entrar, ¿no? Pero allí nada más quedamos los buenos días o las buenas tardes, ¿no? Y al tirarse allá tres o cuatro horas, depende de épocas, allí, y sobre todo si es de noche, afortunadamente las noches son muy de vez en cuando, ¿no? Pero sí, pero hay que cazarlas, ¿no? Pues no, la gente no. Y allí escuchando, pues no lindezas precisamente, sino cada uno cuenta su amargura. Por allí nadie dice que me he casado y que feliz soy. No, eso no. La gente dice, me casé, fui feliz, pero el matrimonio se ha roto y esto ha sido, y ahora te cuentan los cacharritos rotos. Los cacharritos. Te cuentan los cacharritos rotos, ¿sabes? Son tragedias. No os preocupéis porque os vamos a dar el teléfono de la esperanza, porque el número del teléfono que os vamos a dar después, que corresponde al teléfono de la esperanza, es el freno para que no caigas en el abismo. Porque te vas a ver angustioso. Ya, él es sacerdote, ya lo hemos dicho don Manuel Femia, es sacerdote. Y lo dice el maestro de maestro, venid los que estéis cansados y agobiados. Por lo tanto, esa frase tan bonita que es bíblica y que está ahí, cuando te encuentres cansado y agobiado, el teléfono de la esperanza te va a servir de freno, de un gestor personal. Y él ha hablado del saber escuchar, el arte de saber escuchar. Cuando una persona abre su compuerta y cuenta sus historias, ahí está todo oído, para escuchar a la persona que llama a cualquier hora del día, ¿no? De las 24 horas del día, ¿no? Sí, de la noche. Porque aunque nosotros no estemos de guardia, a nivel nacional tenemos hecho una serie de conexiones con otros teléfonos de España. De tal manera que, imaginaos bien, esta noche no nos toca a nosotros. Pero el último que hace a las 10 de la noche, desvía el teléfono a otro teléfono. Amigo. De tal manera que el llamante, sea de donde sea, si llama al teléfono de Cáceres, hay alguien que le va a hablar y lo va a escuchar. Y, por supuesto, a él le da igual que sea de Cáceres, que sea de Sevilla o que sea de Huelva. A él le da exactamente igual, pero se va a encontrar con alguien. Lo que sí, si me permite, Franquete, es que ahora hace un tiempo, no mucho, hemos firmado un convenio con la asociación del TOC. El TOC es el Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Amigo. Ese trastorno es muy doloroso, ¿no sabes? La gente que tiene esa historia de obsesiones padece y sufre bastante. Y, bueno, pues hay que intentar ayudarlos, como es lógico, ¿no? Hasta hace poco se sabía, se pensaba que, bueno, que no tenían solución de alguna manera. Y hoy en día ya la psicología va abriendo caminos. Hay caminos de esperanza para ayudar mucho a esa gente, ¿no? Basta con que el que padece estos Trastornos Obsesivos-Compulsivos encuentre a alguien, que debe ser el entorno de la familia, en el cual él confía plenamente que no va a andar por ahí diciendo otro mundo, ¿no? Para que le diga lo que le sucede por dentro y que, en fin, que vaya contando en la medida de lo posible el mayor número de detalles, porque eso, si no cura, si alivia. Efectivamente. Si alivia. A mí, por supuesto, que debe visitar el servicio de psicología, que aprovecho la ocasión también para decir que nosotros tenemos un gabinete de psicología totalmente gratuito. En la actualidad hay cuatro psicólogos. Entre ellos, don José, que estuvo aquí. Don José, que estuvo aquí. Gil Marqués. En efecto. Que era profesor de psicología en Venezuela. Ya, ya da conferencia por todos lados. Y ahora tenemos, la última adquisición ha sido una psicóloga de la Ciudad Social que trabaja en Badajoz, por la Ciudad Social. Pero es de aquí, de Alcuestar, y la muchacha es muy agradable. Ella hizo con nosotros algún curso que otro. Y ha dicho, no hay ningún problema. Yo, y nos dedica una tarde. Precisamente la tarde del jueves, ¿sabes? Nos dedica a nosotros, de tal manera que nosotros le procuramos los pacientes y ella, pues, intenta verlos y ejercer su voluntad. Cuatro psicólogos tenemos. Por tanto... Cuatro psicólogos. Cuatro psicólogos en la actualidad. Cuatro grandes profesionales de arreglar estos ordenadores personales. Porque nadie llama al teléfono a Esperanza para que le solucione el problema de la próstata o del problema del colo o del corazón. No. Llaman porque estos... Bueno, no, no. Pero normalmente don Manuel es así, ¿no? Quizás ese gesto no sea el más adecuado y más académico. Diríamos gente que, de alguna manera, tiene un problema. Al teléfono a Esperanza... Pero problema psicológico. No, no, no. De cualquier tipo. O sea, tú imagínate que te ves en un momento en que tienes una cierta preocupación por el problema de tus hijos, que van mal en la escuela. Y bueno, tú quisieras una orientación. Pues tú llamas al teléfono a Esperanza y vas a encontrar una voz amiga que, bueno, a lo mejor no es pedagoga, pero bueno, será quizás una madre de familia. Va a escuchar, va a escuchar. Pero te va a escuchar. Y a lo mejor te sabe decir... Porque eso sí, tenemos siempre, siempre a nuestra disposición todos los recursos que tiene el... No solamente el teléfono, sino que hay en la ciudad. De tal manera que si hay algo gratuito o no gratuito, pero puedes acudir. Imagínate que es un señor o una señora que tiene problemas con el alcohol. Bueno, pues nosotros decimos que en tal sitio hay una asociación que trabaja así, así, abre tal día, tal, tal, todo. De orienta. Todos los datos que debe necesitar. Ahora él, si quiere, ya puede llamar a ese sitio y demás, ¿no? Que es un ludópata. Exactamente igual. Nosotros manejamos todas. E incluso conocemos ese tema, porque hemos sido formados para ello. Y yo he dado algunas charlas a los... No, en más de una ocasión. Cada día se utiliza más... A los ludópatas y, bueno, a toda la gente que tiene problemas con el alcohol, ¿eh? Sí. Hay unas... Hay dos asociaciones, pues, y a la asociación y a... Como a nosotros, desde la asociación de alcohólicos, han venido a nuestra sede a formarnos también. Porque, bueno, esa gente sabe mucho sobre el tema, ¿no? Lo que yo quería decirle, don Manuel, es que todo, todo, obsesiones, gente que se mete en un círculo sin salida, etc., etc., todo viene a parar a la central de datos, lo que yo quiero decir. El alcohólico, el ludópata, cada día, desgraciadamente, se abre más el cambio, porque están montando muchísimas fábricas de ludopatías. En cualquier rincón ya hay salones, etc., etc., ¿no? Sí, sí, sí. Ahí viene la angustia, la ansiedad. Ya, 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 ya. Y, entonces, cuando, pum, llaman al teléfono de esperanza, y el teléfono de esperanza lo que hace es colocarle esas piezas que están, a lo menos, muy desmontadas, ¿no? Sí, 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 sí. Evidentemente. El teléfono de esperanza, primero, lo que intenta es que el individuo reconozca que tiene ese problema. Le quita la máscara, rápido. Sí. Que reconozca, porque si el individuo empieza a decir que hay muchos, ¿no? No, bueno, yo, mire usted, recuerdo ahora que depende de un caso, ¿no? No, sí, pues al mes igual me puedo coger dos o tres, cuatro borracheras, ¿eh? Pero borracheras de verdad, sí, 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 las de caerme, las de caerme. Pero, pero no, ¿eh? Que no, que yo esto, bueno, lo domino perfectamente y para mí no constituye un problema. Entonces, lo que hay que convencer a ese hombre despacito y suave, porque cuidado. Con mucho amor, ¿no? Uy, hay mucho, está a piel de, ¿eh? Hay que, hay que tener mucho cuidado. Convencerle que realmente tiene un problema. Y que, y que tiene que buscar ayuda. Que él solo no puede. La mayoría de la gente piensa que esto de, tal, algo, esto. Yo solo, hombre, por Dios. Esto es cuestión de poder meter un día a la mesa y, y que sí, que yo esto. Pongo los kindes, pongo los kindes encima de la mesa. Que yo esto del juego, esto, yo esto. No me hace falta nadie. Ayuda de quién, ¿ves? Son tonterías, ¿ves? Son tonterías. Yo sé, fulanito tal estuvo y qué pasó. Mira, sigue igual. No. Te cuentan estas historias que a lo mejor es verdad, ¿ves? Porque no todo el mundo que frecuenta estas asociaciones termina curado. Pero sí la mayoría. Sí la mayoría. Por lo menos orientación. Y bueno, no solamente te orienta, te ayuda y te ayudan muchísimo, ¿no? Claro, claro. Entonces, si ese señor no dice que no, que él no tiene ningún problema, estamos perdidos. Toma lo que digo yo que, efectivamente, cuando se llama el teléfono de la esperanza, no se puede engañar uno mismo. Es quitarse la mascarilla, ¿eh? No vivir del mundo del carnaval. Nosotros damos esperanza, pero no mentimos. No, digo por parte del que lo maquilla mucho, para él autodefenderse un poco, ¿no? Bueno, ese mecanismo de defensa ya con él se cuenta siempre. Para eso nos formamos. Sabiendo y dejando que el individuo maquille un poco su adición. Porque es muy duro decir así por las buenas, ¿eh? La gente intenta un poco, y sobre todo, pues, bueno, estoy atravesando una crisis, ¿eh? Y resulta que esa crisis hace ocho años que la estoy atravesando, pero él no hace mención del tiempo, ¿eh? La verdad, estuve, me separé de mi mujer y para mí aquello fue un duro golpe, pero muy duro, muy duro. Y te empieza a contar todas aquellas cosas que, de alguna manera, pueden justificar su adición. De tal manera que él no es culpable, es una víctima. Que si no hubiera sido su mujer como era, e incluso su madre, que cuando era pequeño, no sé qué, te cuenta una historia que viene diciendo, pobre hombre, este no me extraña que usted sea alcohólico, no me extraña, si es que en sus circunstancias yo también lo sería. Hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Y hay que dejarle que desahogue. Y no le lleves la contraria. Amigo. Porque te va a colgar un poco más o menos. Más o menos. Entonces, bueno, con un poquito de buena voluntad y más suave decir, bueno, pero de todas maneras, el problema está ahí, ¿eh? El problema está ahí. Hay que solucionarlo porque usted no se puede cruzar de brazos y dejar que las cosas siguen igual porque, por su propia dignidad, a usted no le conviene dar esa imagen delante de sus hijos. Si tiene hijos e hijas y todavía hay alguna relación, ¿eh? Se puede salvar todavía. Claro, porque hay que ver cuáles son, a qué recursos puedes tú acudir para que ese hombre, cuando un hombre tiene una razón para dejar de beber, es relativamente fácil que deje de beber. Pero cuando te dice yo, dejar de beber, ¿para qué? La mujer se fue con otro, hijos no tengo, mis padres ya murieron. No tengo amigos ni tengo a nadie. ¿Para qué me deja de beber? Si yo en el vino de encuentro, ahí es dificilísimo. De entrar. Muy difícil de entrar. Don Manuel, pero el teléfono de la esperanza ha frenado muchísimo suicidio, aunque desgraciadamente la estadística está ahí, ¿no? Sí. Que cada día hay más, ¿no? Sí, sí, sí. Qué desesperación, ¿no? Sí. El suicida, a mi juicio, ¿eh? A mi juicio. Nos han dado muchas charlas acerca del suicidio, pero siempre son insuficientes porque nadie sabe lo que hay dentro de ese hombre, ¿no? Nadie sabe. Pero en líneas generales diríamos que cuando el hombre no tiene, le falta, es decir, ¿cuál es? ¿Usted para qué vive? había que preguntarle, ¿no? ¿Para qué vive usted? Dígame, ¿no? Dígame, había, ya ha muerto, un psiquiatra vienés que estuvo en los campos de concentraciones en Auschwitz, en Polonia, Erich Frank, que yo creo que este hombre ha sido de los que más, a mi juicio, ¿eh? A mi juicio, más ha profundizado en todos estos temas, ¿no? Sin tratarlo directamente, pero, 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 verdad, verdad en el que. Y él dice que inventó un sistema nuevo, una terapia nueva que él le llama logoterapia. Le llama logoterapia porque la palabra logo, como todo el mundo sabe, es una palabra griega, que tiene una doble significación. La palabra logo significa palabra, ¿está bien? Y la palabra logo significa sentido. Entonces, la logoterapia sería la terapia, es decir, el procedimiento de curar a alguien para ayudarle a encontrar el sentido de su vida. Entonces, todos estos jóvenes que se lo suicidan, es que no han encontrado sentido en su vida. Claro. ¿Para qué vivir? Dice ese muchacho de 17, 18 años, que no tiene trabajo, ha fracasado en los estudios. Su padre y su madre, cada uno por su lado. Llega un momento en que no tiene agarres de ningún tipo afectivo en este mundo, ni siquiera un perrito. Y bueno, pues termina suicidándose. Le faltan ideales. El sábado tuve yo de guardia, el domingo para el lunes. Y bueno, pues hubo un señor que me dijo que él lo había intentado ya dos veces y que no se había suicidado porque le daban miedo. Pero se había subido a la silla, la soga estaba colgada, pero no fue capaz de darle la patada que hay que darle a la silla, como es lógico, para caer, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablas con él y demás, te das cuenta que él no tiene ilusiones en esta vida, que su vida no tiene sentido, ¿no? De tal manera que Eric Frank le preguntaba a toda la gente que acudía con este problema de suicidio, ¿y usted por qué no se suicida ya de una bebida? Y bueno, claro, la gente, paciente, que el psiquiatra le pregunte y le diga que por qué no se suicida, pobre hombre, se quedaba perplejo, ¿no? Y entonces decía, él lo que necesitaba el igual es, a ver, ¿qué razones daba él para no suicidarse? Claro. Ahora me va a decir, pues no, porque tengo una perrita que tengo un cariño en su con ella, y alguien me va a decir, a ver, ¿cuáles son sus agarres afectivos de verdad? Pues no me suicido porque tengo una niña que todavía no está criada, y la quiero, me quiere, y por nada le un disgusto. Conozco a otro chaval, bastante cerca, ¿eh? Que le ha dicho ya en dos ocasiones a su madre, mamá, no me suicido porque sé que tú te ibas a llevar un disgusto terrible. Por eso no me suicido, pero para mí mi vida no tiene sentido, ni tengo aliciente y no quiero vivir, no quiero vivir. Para mí vivir es una tortura. Bueno, lograr que esta gente encuentre sentido a su vida no es, no es algo que se consigue en una sesión, en una llamada al teléfono. Ya. Pero hace falta decirle que vaya a un profesional para empezar, ¿no? Fijaros que es muy profundo lo que voy a decirle a don Manuel, sacerdote y presidente del teléfono de la Esperanza. Me habla usted de casos, don Manuel, de desesperación, de falta de trabajo, separaciones matrimoniales, etcétera, etcétera. Un etcétera largo. Pero ¿cuántos artistas conocemos que tienen todo? Tienen todo. Y mi pregunta como sacerdote, ¿no cree usted, don Manuel, que le falta el todo? Bueno. Punto de referencia. Te lo agradezco cuando hayas apuntado, porque como yo soy quien soy, iban a pensar que este hombre lo resuelve todo. Este mismo Eric Frank, que era judío, era judío, y pues él se da cuenta, se da cuenta que para que la vida tenga realmente sentido, hace falta la idea de Dios. Hace falta Dios. ¿Y por qué? Pues porque si no nos pasa como a Unamuno. Claro. Todo el mundo conoce la historia de nuestro Oromundo Miguel de Unamuno, ¿no? Que escribió, como todo el mundo sabe, El sentimiento trágico de la vida. En la que él expresa, evidentemente, que la vida es una tragedia porque termina la muerte la vida. Y siempre está flotando esa idea en nuestra vida. Sobre todo cuando ya vamos peinando canas. De tal manera que ese hombre que lo tiene todo, ese hombre que lo tiene todo, que en efecto, ¿qué es lo que le falta? Nada. Tiene coche, tiene barco, tiene de todo. Pero de vez en cuando piensa y sabe que llegará un día y no sabe cuándo lo va a dejar todo. Y si quiere alguien, que como es lógico, tendrá sus relaciones humanas, tendrá esposas, tendrá hijos, tendrá padres, ¿no? Saben que cuando se fueron, se fueron para siempre y que ya jamás volverán a verlos. Esa convicción de que jamás lo volverán a ver, pues con mucha frecuencia amarga al momento presente. Que estás viendo tranquilamente una televisión, una película preciosa, pero se pasa por la cabeza esa idea porque te da un dolorcillo no sé dónde. Y cuando dices qué será ese dolorcillo, pues estás pensando en algo como siempre malo, malo que te va a llevar a la tumba, ¿no? Y eso te estrebece por dentro. Por eso decía Elifrán, no se puede curar a nadie si no se le siembra la idea de Dios. Claro. La idea de Dios. Como el garante de que no te preocupes si es verdad que esta vida nos tenemos que morir, pero no termina aquí la vida. Como dice nuestra liturgia cristiana, la vida no termina, se transforma. Y que, bueno, yo a la gente en la iglesia, no en el teléfono de la esperanza, no le hablo con esta claridad, como es lógico, pero le digo que al final viene, que está Dios con los brazos abiertos, con los brazos abiertos, porque en la parábola del hijo pródigo nos dice bien claro que a pesar de que el hijo volvió, no por amor al padre, el hijo volvió porque tenía hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y entonces, ¿qué pasa? Pues coge el petate y la marcha y se va, y se va buscando el pan. De todas maneras que tienen preparado un discursito y el padre ni siquiera lo ha aceptado. Lo levanta y hace fiesta. No riña el hijo diciendo eres un sinvergüenza, pero un sinvergüenza de verdad, te has gastado toda la fortuna. Y ahora que tienes hambre, lo abraza y cuando llega el otro hijo, envidioso que dice tal, tal, tal. Porque este hijo mío, o sea, que nunca lo he sentido a pesar de cómo está, nunca lo he sentido. Estaba perdido. Estaba perdido y lo he salvado. Este hijo mío. Don Manuel, ahora en plan simpático, en la actualidad, el hijo pródigo vuelve a casa y el padre mata a un ternero y hace una fiesta. Hoy día también se hace cuando se van. Cuando se van. Después de 50 años en la casa. Después de 50 años en la casa. Porque hay jóvenes. Hacen fiesta, hacen fiesta. Hacen fiesta cuando se va, ¿no? Porque claro, los hay que son astronautas. Están ocupando un espacio. Ya, ya. La Lole, la de Manuel, que decía, todo es de color, todo es de color. Pero, ¿por qué tenemos que ver la vida en blanco y negro, don Manuel? Ya, ahí está. Pues, es algo que está, diríamos, en nuestra manera de ser, ¿no? Veamos la vida en blanco y negro porque hay muchas imágenes en blanco y negro. Si tú abres la televisión y a pocas sensibilidades que tengas, te hablan de guerras. De niños que están muriendo todos los días, pero niños que tienen 4 o 5 añitos, que los ven tan lindos, tan preciosos. Igual ese niño mañana no existe, no existe por qué. Porque están muerdeando en su ciudad. Sí. Entonces, tú a pocos sentimientos que tengas, por mucho color que quieras darle a la imagen, no puede. Si eres un hombre, si eres una persona humana. Bueno, el rapto, por el principio, de ese niño, ¿no? Ese niño de por ahí, del sur, ¿no? Tal María, me parece que sí. Tal María. Bueno, pues, cuando ves la fotografía que lo enseñó la madre, un niño tan lindo, tan... Que después la madre le dice que es un niño cariñoso, que es bueno, que... Bueno, pues, esa noche te vas a la cama y de vez en cuando, si te despiertas, te dices, ¿por qué niño? ¿Dónde estará? ¿Qué será de él? Es decir, no podemos ver la vida, aunque a nosotros nos vaya bien, en colores, porque hay tanta suciedad en esta vida, tanta hombre, tanta miseria, que si eres de verdad un hombre, y hombre significa que tienes una sensibilidad, tienes una... tienes coherencia con lo que piensas, diciendo yo soy igual que los demás, yo tengo que preocuparme de los demás, no puedes ver la vida en color, ¿verdad? ¿Eh? Aunque tú, por dentro, tú te sientas bien, si te sientes bien contigo mismo, tu vida tiene sentido, y sobre todo, sobre todo, si además de ese trabajo que tienes, que para ti te satisface y estás contento, yo, por ejemplo, en el diosesano, que fue de los primeros colegios que tuve, yo me sentía feliz con mis muchachos. Hombre, y la labor que está haciendo ustedes ahora, ¿no? Me sentía feliz, pero vamos, te digo que me sentía con ellos feliz porque entraba ya en clase con los muchachos y a los diez minutos ya me sentía transformado, que hubiesen subido a casa y no nada, estaba mala, estaba enferma, que era una mujer muy... que te padeció mucho, o mi hermana tenía problemas, pero al llegar allí con los muchachos, yo no sé, me pasaban, me transformaban, ¿no? Pues además de tener un trabajo eso que te gusta, que te satisface, encima tienes esa idea de Dios. Diciendo que, en fin, mi madre decía en estas ocasiones, no hay bien ni mal, hijo mío, que cien años dure. Y el cuerpo que lo huelga. Y eso yo me lo digo algunas veces, ¿no? Cuando de vez en cuando pasa, digo, bueno, todo pasa, y a la gente se lo digo, ¿no? Que, bueno, muchas nubes, muchas nubes, pero el sol está detrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Saldrá el sol, saldrá el sol. Y al final les digo, y bueno, y si algún día hay que morirse, hay que morirse, pero pensar que vamos a ir al cielo. Y que por muy mal que se esté, algo mejor que aquí estará. Hombre, bueno. Algo mejor. No tendremos reuma, ni artrosis, ni historia, ni... Algo mejor que aquí estaremos. Don Manuel, como aquel que se murió, le decía a la mujer, te va donde no hay televisión, te va donde no hay cine, te va donde no va a ver fútbol. Y dice, no lo llevarán a mi casa a esto. Te decía uno que estaba en el paro, ¿no? Que estaba en el paro, no lo llevarán a mi casa, no me extraña. Pero es verdad, Don Manuel, que precisamente el teléfono de La Esperanza está para que se vean las cosas de color en ese mundo opaco que ha entrado en la mente. Intentar siempre ver algo de luz, algo de color en ese cuadro tan sombrío que es que mucha gente te presenta, ¿no? Intentar ver qué poquito de requisito nos queda para decir, bueno, quizás usted está pintando las cosas demasiado porque lo está sufriendo, ¿no? Pero creo que también tiene las cosas solución. Por eso discurren las líneas. Pero siempre sin mentir. Siempre sin mentir. Porque una falsa ilusión, una falsa esperanza es engañar a la gente y el teléfono está para eso. No, no, el teléfono, no. Y con los años que llevas demostrado que es muy clarito. Entonces, Don Manuel, hay dos lecturas. La primera, siempre hay un motivo para desaparecer de este mundo, siempre. Siempre. Y el otro para no hacerlo. Y el otro para no hacerlo. Es buscar, desde el prisma, es buscar sentido a la vida. Porque qué pena que tiremos la toalla en el rin de la pelea. Fíjate, Franquete, no hay un sentido común para todo el mundo, universal. Ya lo sé. No. Cada uno tiene que buscarle sentido a su propia vida, a lo que está haciendo. Yo recuerdo que hace ya años estuve en Yuste, y bueno, pues allí entra mucho chavalito con 18 o 20 años, creyendo que, en fin, que aquello es una maravilla, la vida de oración, él ora, él labora, él reza y trabaja en San Benito, y que en esa paz paradisiaca de los monasterios que... Y bueno, pues me vino a preguntar, yo ya unos 3 o 4 o 5 meses allí, me dijo que qué le parecía a mí, sus dudas y sus problemas, ¿no? Entonces, él me preguntaba concretamente que si para mí aquella vida tenía sentido. Dije, si eso es igual que tenga para mí sentido, ¿no? No. Lo que tenía que preguntar es si para ti tiene sentido esta vida. Si esta vida que tú llevas aquí, cerrado, en estos cuatro muros, para ti tiene sentido, y tu vida de oración, tú crees que la oración vale para algo y que ayuda a los demás, y que te sientes satisfecho y bien y contento, sigue para adelante. Y si no, cuando te vayas mejor. Claro. A los 8 días se marchó. ¿Por qué? Porque hizo una reflexión, muchacho, no tenía sentido que ya era para él. Márchate. Por lo tanto, cada uno tiene que buscar el sentido de su vida. Fíjate, don Manuel, el otro día estuve yo en la cárcel con un chico que le quedan 15 años de cárcel. Seguramente no se la pasa ni por la cabeza, el decir, acabo con esta historia y me voy al infinito. No, tiene la ilusión de arrancar todos los días el horario y la fecha de un calendario. De la ansia de vivir, de la ansia que un día va a salir. Los del teléfono esperanza, él también tiene una esperanza. Por supuesto, yo he dado charlas también al teléfono en la cárcel. Y yo intento decirle a la gente que... No cobró, pero le dejaron salir, ¿no, don Manuel? Un detalle. Que no cobró usted, pero le dejaron salir. Me dejaron salir, sí. Un detalle. Bueno, pues ahí me ponían gallito un montón de gente que algunos no tenían muy buena cara, esa es la pura verdad. Pero vamos, me sentía tranquilo con ellos, ¿no? Entonces lo que intentaba yo convencerles es que aquí tienes que estar. Pero lo malo es que después cuando salgas, a los tres meses te vuelven a acoger y vuelves a estar. ¿Y por qué? Porque si cuando entraste aquí eras un inútil, no valías para nada. O sea, cuando salgas vas a estar siguiendo un inútil sin valer para nada. Y en efecto tendrás que volver a la venta de drogas y todas esas historias que ya sabes que otra vez. Otra vez. Solución. Pues no hay que hacerse muchas ilusiones. Pero aquí en la cárcel ha habido gente que se ha hecho una carrerita. Hombre. Aquí en la cárcel ha hecho gente que ha aprendido todo lo que ha podido aprender. Aquí hay una escuela, hay que apuntarse en la escuela, hay una biblioteca. El lute es abogado. El lute, le ponía siempre el ejemplo del lute, diciendo, pues este hombre cuando entró es que no sabía casi leer. Y por tanto se fue haciendo. Y hoy en día el lute, pues el lute anda por ahí escribiendo libros y dando conferencias. Señores, tú no eres peor que el lute. Mientras no te muestro el contrario, te lo inventes el que es él. Por tanto, aprovecha el tiempo. Esfuércate. Aprende todo lo que puedas aprender. Si hay un curso de cocina, apúntate al curso de cocina y aprende algo sacarada. De tal manera que cuando salgas de aquí, mira a ver si te puedes meter en algún lado y ganarte el pan honradamente, pero libre. Porque Dios te hizo libre. Y es un absurdo. Yo en una de las ocasiones, pues le dije a la gente, a los que eran unos 35, 40, hasta allá. Dije, fijaos bien si nos ha hecho, Dios nos ha hecho libres, como los pájaros. Le dije, no recuerdo bien qué fecha, le dije, tal día, que tenéis recreo a tal hora y estáis en el patio, para demostraros que hay libertad. Y que igual que yo vuelo, vosotros podéis volar, ya sabes, te he dicho que yo soy piloto de ultraligeros, pues fui con ultraligeros. Se le pasaría el tiempo volando, ¿no? Pues sí, volando. Pasé para ir por la cárcel a bastante altura para que los guardias de la cárcel no sospecharan que estaban haciendo algo. He dado tres vueltas, ¿no? Y a los 15 o 20 días volví, que tenía que dar otra charla y me dijo, sí, lo vimos, lo vimos, sí, ya, ya. ¿No se acuerda usted que yo le di con el pañuelo y tal? Bueno, yo dije, yo no lo hice para daros envidia, sino para provocar en vosotros el deseo de ser libres. De volar. Y volar. Qué bonito. Y volar. Pero aquí tenéis las alas cortadas, no podéis. Entonces tenéis que pensar que la única manera de poder liberarnos es aprender algo, ser útil. Y que podáis ser lo que sea. Y aquí no es lo que a mí me gusta, no. Aunque no te guste lo que te dan, aprovechalo e intenta el día de mañana ganarte el pan de otra forma. Claro. Hay muchos chicos... Yo no sé si conseguiría algo, pero por lo menos ya tenían clara la idea de que se puede uno liberar también. Sí. No ha salido en la conversación que tenemos la palabra ideales. Ideal. Tener un ideal, ¿no? Eso es muy importante. Es verdad que hay muchos chicos que ya vienen de fábrica, ya nacen con el sello de carne de presidio. Ya. Desgraciadamente, ¿no? Hombre, solamente la matina de esa teoría, un tal Bachofen, que decía que ahí la personalidad es criminal. Bueno, no fue aceptada esa por el resto de la comunidad de científicos. No ha sido aceptada. Es decir, que el individuo no viene ya de fábrica diciendo que va a ser criminal o va a ser... No, no, no. No, la circunstancia con la que se ha creado, ¿eh? Y otra cosa, ¿eh? Pero esas circunstancias tampoco son determinantes. Porque si fueran determinantes, quiere decir, te meten por ese rail y es como el tren, tú no puedes salir. No es verdad. Los trenes también descarrilan. Y aunque, la prueba está que hay muchas veces que son chavales gemelos, ¿no? Sí, uno sí y otro, ¿no? Que te tienen los dos los mismos padres, la misma educación y tal, y uno tira por la derecha y otro por la izquierda, no por el mío, otro por el mar. Ya, lo digo, don Manuel, porque conozco chicos que llevan toda la vida, ¿eh? Metidos en la cárcel, salen y entran. Pero la sociedad, querida gente que nos estáis viendo, la sociedad, afortunadamente, ha cambiado mucho. Un chico sale de la cárcel, se le abren las puertas de par en par. Ya, si ha aprendido, como decía don Manuel, en el mundo del buen llantar, de la buena cocina, un buen cocinero. Ahora, conozco un chico en la cárcel de aquí que está estudiando para ser juez. Entonces, la sociedad ya no hace así. Ya no hay antecedentes penales que te invaliden para hacer cualquier cosa. Porque antes, los pobres hombres que habían estado en la cárcel con tres meses, pues, tenían que esperar años para que realmente quedase el expediente limpio. Y, claro, le daban el pan a ese pobre hombre. Era inducirlo prácticamente, si no inducirlo, pero sí, no le daban facilidades para poderse ganar el pan. Hoy en día no. En eso, como bien dices, hemos ganado mucho. Gracias a Dios, sí. Hemos ganado mucho. Entonces, el teléfono de la esperanza, Manuel, que ya nos vamos de puntilla. El teléfono de la esperanza, fíjense, como va a quedar ahí, ¿eh? Pues, si lo necesita usted, cuando quiera, donde quiera. Y en el sitio que mejor prefiera, llame usted, ¿no? Llame usted. Bueno, lo doy, pero lo importante es saber que vinimos en la guía telefónica. Bueno. Y en internet basta con que pongas teléfono de esperanza a Cáceres para que te den nuestro número. Por tanto, lo digo sabiendo que de antemano que se van a olvidar de él, ¿no? Es muy sencillito de recordar. 9, 2, 7. Si le damos la vuelta al 9, es un 6. 6, 2, 7, 0, 0, 0. Se va a olvidar. Pero ya sabemos dónde lo encontramos en internet. Cada vez que alguien, y no hace falta que uno tenga ideas suicidas, ni nada de esas cosas, nada. No, por favor. Es muy profundizado en el tema porque la realidad que hay. Que uno se sienta solo en casa y que no tiene nadie con quien hablar. En el teléfono de esperanza vas a encontrar a alguien que te puede dar un poco de conversación y sacarte de ese desastillo y de ese tedio que sientes en casa porque llevas dos días que no hablas con nadie porque llueve todos los días y los cuatro personas con las cuales mantienes relaciones no puedes porque no puedes salir. Hablas con el teléfono de la placa y allí hay alguien que te va a escuchar. Y no olvides que en un mundo de tantas comunicaciones, de tanto internet, de tanto whatsapp y de tanto tuite y todas esas cosas, estamos en el ciclo de la soledad. El hombre sigue viviendo solo. Y entonces una llamada es muy importante, ¿eh? Sí, suena el teléfono. El gran problema de nuestro siglo en este último tercio, o en este primer tercio, perdón, es la soledad. Yo creo que, yo no me atrevo a hablar de los chinos porque no lo conozco lo suficiente y tal, pero en España concretamente, el problema de la soledad es un problema muy serio porque la gente nos vamos haciendo mayor y por mucha historia que nos vamos haciendo mayor, los años pasan y vamos perdiendo el padre, la madre, los hermanos. A mí ya no me queda nadie en este mundo. He perdido toda mi familia ya, ¿eh? Mis hermanos todos murieron, mis padres murieron, mis tíos han muerto todos. Entonces yo cuando cierro mi casa, mando yo porque no hay nadie. No discute usted con nadie, ¿no? Bueno, mi hermana era mi hermana que mandaba, ¿eh? Entonces, y mandaba bien mandado, ¿eh? Yo la he querido con compasión, como un hermano hermano, ¿no? Entonces, estoy solo. Y mi situación se repite. Yo tengo la ventaja, porque soy mi condición de presidente del teléfono, o sea, miembro del teléfono de Esperanza, aunque no fuera presidente da igual. Tengo también mi sacerdocio y, por tanto, tengo tantas cosas y tantos sitios donde están que no me da tiempo al día. Pero hay mucha gente que no goza de nada de estas cosas. Escucha, tiene muy buenas herramientas, don Manuel. Pero hay mucha gente que siente que es una soledad forzada y constituye una auténtica enfermedad la soledad forzada, ¿sabes? Por lo tanto, esa gente que tiene esa soledad forzada, que sepan que aunque no es una patología, no es ningún tipo de enfermedad, pero sí merece la pena. Y lo que quiero decir también a esa gente que tiene una edad todavía potable, ¿no? 60 años, 65 añitos, y que puede todavía ayudar a otros en el teléfono de la esperanza. Estamos deseando que vaya gente a ayudarnos a escuchar a otros. Qué bonito. Hace falta formarse, pero no se preocupe que de eso nos encargamos nosotros. Lo único que hace falta es que me llamen al teléfono de Esperanza y me digan yo quiero ayudar al teléfono de la esperanza. Y no se preocupe que le vamos a tomar nota y le vamos a avisar en cuanto haya el primer curso que vaya encaminado a eso. No olvide que el dinero solo paga lo barato, compra lo barato. Las cosas importantes no cuestan dinero, es tan importante que no lo pagan. Esa es la verdad. Dice que no tiene familia, pues aquí tienes tú un hermano. Gracias. Y si no encontráis la paz en esta tierra, busca al hermano más allá de las estrellas. Gracias, don Manuel. Te has ido por donde. Y no olvidéis, el viernes, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, el sentir Cáceres. Gracias, don Manuel. Gracias a ustedes. Un beso, adiós. Gracias. 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 Gracias.